Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. Y en Acceso Directo seguimos analizando el impacto de las noticias en los medios con Carlos Alfredo Díaz, gerente general de Global News Group. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Bien. Muy bien. Con muchas cosas hoy, con una semana increíble, con Twitter a full. ¿Foto había hoy? No mire el foto. Hoy hay... creo que hay foto. ¿Creo que hay foto? Ahora vamos a mirar. Vamos a ver. Vamos a ver qué es la primera placa que nos propone el análisis de Global News Group. Bueno, campaña electoral vemos que gana ampliamente, casi un poco menos del doble. Esta semana ya vemos hacia dónde se está dirigiendo el universo de las noticias, claramente. Como vos decís, en los titulares de las portadas de los medios nacionales, la campaña fue a full. A full. Volvimos con todo. La principal noticia de las portadas nacionales, la reactivación económica, que creo que habíamos mencionado ya anteriormente, que la reactivación económica es una pseudo campaña, porque generalmente se genera en base a contenidos que produce la eusina de información del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales, donde hablan de, bueno, envían estadísticas que terminan nutriendo de información a los medios sobre la reactivación. Después sí, hay dos cosas. Aparecieron tres temas nuevos acá abajo, eh. Wanda Nara, River y Boca. Eliminatoria ya estuvo la semana pasada, igual. Sí, ya estaban las eliminatorias. Boca y River, me parece que tiene más que ver con que River está primero en la tabla. Sí. Y Boca también ganó un partido. Sí, es verdad. Y gana, y gana, y se recupera. Claro, le dicen la escaloneta del fútbol nacional, casi. Pá, mo, muy bien. Y bueno, el fenómeno Wanda Nara que en Twitter hizo estragos porque su affair, en realidad fue Mauro Icardi con la China Suárez, ¿no? Pero bueno, Wanda parece como que apareció. Normalmente, para los que seguimos este tipo de gráficos, y no sé si te acordás, normalmente directamente lo clasificamos como farándula. Acá. Porque tomamos una decisión de separar, de unificar a toda la farándula en un solo tipo. Pero acá no. Pero hay tantas noticias, esta semana, tantas noticias en las portadas de los medios nacionales sobre Wanda Nara e Icardi, que directamente seguimos el título que se merecía y el lugar. Ya saqué Wanda, Icardi está en el PSG, el PSG entró Leo Messi, pusieron mucha plata, entonces fue como un boom. Fue un boom, están haciendo lo que pueden para recuperar la primacía mediática. Primacía mediática del jet set, me gustó. Vacunación COVID sigue apareciendo, Banco Central, nuevas aperturas. Antes aparecía COVID-19 o vacunación, nuevas aperturas porque Horacio Rodríguez Larreta en Capital hizo un poco lo que el gobierno nacional pospaso quiso hacer. Ahora sí escuchó lo que 15 semanas, 15 semanas, dos semanas antes había hecho Alberto. Claro, exactamente, está haciendo lo mismo, está anunciando esa apertura que ya había anunciado el gobierno nacional. Entonces sigue ahí. Tanto aperturas COVID como la vacunación COVID, no aparecen como los principales temas, siguen manteniendo un lugar secundario. Están ahí al costadito, pero siguen manteniendo un lugar secundario, ya vamos a ver si más cerca de las elecciones, cuando no haya más campaña, vuelve la vacunación a ser un tema promovido quizás por el gobierno. Vamos a ver la próxima placa porque ahí vamos a poder diferenciar bien los temas en colores. Fijate, el celeste es campaña electoral, manejó todo. Claro, acá vemos los principales temas de cada día en todos los medios nacionales y vemos que sí, hay una constancia del color sereste, pero también le sigue de cerca, si vos ves, algunos días la reactivación económica. La reactivación económica tiene su presencia casi siempre, salvo justo el 17 de octubre, porque justo ese día la presencia que tuvo en los medios de la reactivación fue ocupada un poco más por otras noticias más relacionadas con el festejo del 17 de octubre. Claro, el día de la lealtad peronista que fue 17 y 18 al final. ¿Te acordás que el programa pasado no sabíamos si era un día u el otro? Bueno, fueron los dos. Sí, fue el día de la madre y el día de la lealtad. Exactamente. La inflación que empezó a tener un poco de presencia, de nuevo, porque bueno, hubo un rebrote inflacionario, o se habla de un rebrote inflacionario, y el gobierno con los cambios de los que ya habíamos hablado, de Paula Español por Feletti, en este caso hizo ciertos anuncios que tuvieron mucho espacio mediático. Todo el tema de congelamiento de precios, más de mil productos, el acuerdo con los empresarios también, porque se acuerda, no se acuerda, se hace, no se hace, todo eso también aparece en las nuevas. El Excel, el decreto, el Excel una y otra vez, no sé si llegaste a escuchar que mandaron un Excel con cientos de páginas, sí, cientos de páginas de un Excel con cada producto en cada provincia. Entonces, eso también tuvo su espacio en los medios, tanto en los titulares nacionales, en las portadas nacionales, como adentro de los medios. Se llegó a mencionar, y ni hablar, en los medios más audiovisuales, en los que se habló bastante. Bien, vamos a la próxima placa, ahí vamos a ver directamente cada diario, pero otra vez, el predominio del celeste, mirá página 12, se la dio ya directamente. Bueno, es lógico, primero la campaña esta semana tuvo anuncios de gobierno, desde una especie de repromoción del plan previaje para las vacaciones. Previaje para jubilados. Previaje para jubilados, que creo que llega hasta el 70%. Entonces, esos dos, el gobierno estuvo hablando con intenciones, vamos a decir, pseudoelectorales, estuvo hablando mucho sobre los nuevos planes Progresar Trabajo, sobre transformar los planes sociales en directamente planes de trabajo o esquemas de trabajo. Todo eso tuvo su presencia en perfil, en tiempo argentino y sobre todo en página 12. El resto de los medios igual mencionaron, todos, la campaña electoral, la semana pasada hubo un pre-debate en IDEA, y eso lo mencionó la Nación, apareció mencionado en los diferentes medios. Estuviste en IDEA además, ¿no? Fuiste protagonista. Estuve IDEA, no sé si diría que fui protagonista, pero fui espectador. Bien, ¿cómo encontraste el clima? ¿Si se puede tener una primera imagen? Yo creo que el clima, bueno, el clima del debate lo sentí más tenso de lo que uno normalmente espera de un debate y sobre todo más tenso del debate que ya había surgido en la ciudad, que igual fue tenso, pero... La mirada de los empresarios está bien, está tensa, está... Yo no soy encuestador, así que no sabría decirte la mirada de los empresarios. Te puedo decir que algunas afirmaciones generan preocupaciones en la dislocación, en la dislocación que hay entre lo que parece ser la visión que tienen sobre la realidad y después las acciones de los diferentes partidos. Quizás hay partidos que hablan de institucionalidad muy fuertemente, que de repente de un día para el otro se acuerdan de la institucionalidad, pero que después la visión que le dan al resto... Te lo voy a dar con un ejemplo más práctico, que nos dan al resto, cuando un mismo partido habla de institucionalidad, pero cuatro días después anuncia restricciones o precios máximos sin negociarlos de forma directa, genera quizás... Claro, genera... A lo que yo digo más no a lo que yo hago. Exactamente. Esto es la dislocación. Entonces, eso genera una dislocación que genera, no sé si miedo, pero preocupaciones y... Bien, pero de eso es echarlo. Me gustaba, me gustaba meterme ahí en la cocina, por lo menos con uno de los que estuvo expectantes en idea. Está bueno tenerlo ahí de testimonio de prima fase, de que estuvieron ahí. ¿Algo más para agregar o vamos a la próxima placa? No, creo que lo que sí es la primera vez en un tiempo que, tiempo argentino, tiene solo dos temas. Y no tres. Campaña e inflación fueron los únicos dos temas. Tiene un poco de sentido, pero normalmente lo veíamos dividido en tres temas. Porque aparecía fútbol. Aparecía fútbol también, exactamente. Bien, ahora sí, pasamos a la próxima placa, que analizamos Twitter, si hay interacciones durante la última semana y tendencias. Acá sí tenés para divertirte, Carlos. Acá es donde podemos ver que, bueno, por primera vez en mucho tiempo tenemos un par de tendencias. No es que hay una, obviamente está la que está siempre, que es Messi. Por alguna razón no hay semana en la que la Argentina no lo tenga a Messi por ahí dando vueltas. No hablemos de él. Hablamos de él todo el tiempo. Bien, es el número uno. Y sí, es el número uno. El flujo de noticias igual muestra que no hubo nada excepcional fuera de horario. Vas a ver que las interacciones fueron más o menos las normales. Obviamente el 15 de octubre hubo como un pico, el 16 también. Y sobre todo acá, en el 16 es donde vemos que empezó a suceder... María Eugenia Suárez. Exacto, esa es la China Suárez. Primero pensé que iba a decir María Eugenia Vidal. No, 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 María Eugenia Suárez. La China Suárez, que la vemos que está justo arriba de Wanda Nara. No, bueno, justo, justo, arriba no diga. Va a quedar mal. Se posa. No, tampoco queda mal. Sí, no sé si posarse. Están en veredas opuestas, vamos a decir, de la realidad. Pero en lo virtual las vemos casi, si te fijás, hay una correlación casi perfecta. Aparece primero la China Suárez. Tienen un mismo interés, podemos decir. Claro, mismo interés amoroso, podemos decir. Amoroso, bien. La verdad que no lo conozco de cerca el caso, pero sí, entiendo que tienen un mismo interés amoroso, pobre Mauro Icardi, está por ahí. No fue tan mencionado como ellas, o sea, eso es algo que rescato. Él quedó de lado. Quizás hasta habla un poco del machismo de nuestra sociedad. Que hablamos de la China, hablamos de Wanda Nara, pero en realidad la pareja de Wanda Nara es Mauro Icardi, no es la China. Sí, son todos responsables, ¿no? Y acá la figura siempre se la agarran contra la mujer y desde acá tenemos que decir, basta, basta. La responsabilidad en una pareja es de los dos, del varón y de la mujer. Y acá parece que estaba Wanda y la China. ¿La Icardi qué? Nada, es el pobrecito Ángel. Totalmente, totalmente. Bien. ¿Algo más? Y más allá de eso, no, el Día de la Madre estuvo por ahí. La verdad que es normal en el Día de la Madre que la gente tuitea algunas cosas felices o no tan felices sobre el Día de la Madre, pero mucho más que eso no hubo. Bien, vamos a la próxima placa. ¿Qué nos va a traer? Ah, bien. No tenemos foto, entonces. No tenemos foto. Bien. Se nos fue a verde y a la derecha, Gobierno Nacional. No sé por qué me dan ganas de empezar por lo positivo. Vamos a empezar por lo positivo. Yo creo que lo positivo son el Viva Perón y Gobierno Nacional. Ok. Tiene un poco de sentido porque durante el 17 y 18 de octubre hubo mucho hincapié en darle presencia al gobierno, mencionar positivamente. El gobierno hizo uso de sus herramientas comunicacionales muy fuertemente para aprovechar esos dos días, ese doble 17 de octubre que tuvimos. Entonces, ese es el sentido que leemos a este Gobierno Nacional que va emparejado de ese Viva Perón, porque también el 17 de octubre es el Día de la Lealtad Peronista y por eso el gobierno se quiso abrogar ese día. Que el año pasado, acuérdense que también fue una de las primeras manifestaciones de la gente en la calle, 17 de octubre de 2020. O sea que este año lo vuelve a repetir. Totalmente. Y aparece, no sé, quería decir algo más, pero yo lo marqué a Julián Álvarez. Delantero de River, tres goles, se llevó la pelota. ¿Puede entenderse? No creo que hay mucho más para decir que eso. Tres goles, se llevó la pelota, que más queremos que verlo bien a la derecha. Bien, exactamente. Delantero de la Selección Nacional también. Bueno, China Suárez. Ahí sí, vemos a la China Suárez. Derecha. Está derecha, pero no tan a la derecha. Fíjate que el color... El color no es verde. El color no es verde. Está entre un neutro y se estaba pasando hacia la negatividad. Tiene que ver con el momento en que hicimos esto. Acuérdate que esto terminamos de hacerlo el martes. Ok. Faltan las noticias del miércoles y del jueves, que las vamos a ver la semana que viene. Y ahí es cuando la negatividad terminó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La China, al principio, no se sabía si realmente era negativo o la estábamos acusando todos de algo que no era. Bien. Y de hecho, si te fijas... Aparece vergüenza ajena. Aparece vergüenza ajena en el negativo o negativísimo. Que es rojo, ¿no? Que es rojo. Y Wanda aparece con sentimientos muy negativos. Pero pueden tener que ver con lo que le hicieron a ella y que por eso los sentimientos alrededor terminan siendo negativos. Porque acordémonos que estos sentimientos los medimos con el tipo de vocabulario que se utiliza alrededor de cada tweet y cuál es el sentimiento de la persona que lo está tuiteando. Claro. ¿Me estoy equivocando o Alberto Fernández estaba más para el lado positivo antes y ahora está más en el medio? La última vez Alberto estaba más o menos acá. Ok. El que sí estaba más para el lado positivo era mi ley. Mirá cómo se fue para el otro lado. Yo creo que el debate de la semana pasada no le jugó para nada a favor, por lo menos en las redes. Ok. Quizás antes, no con su público, pero con el resto del público. Antes se lo veía como alguien más inocuo, un tipo que se lo veía más separado, un outsider. Un personaje permitido. Claro, un personaje permitido. Exactamente, qué buen término. Mientras que en el debate de la semana pasada tuvo muchas repercusiones muy negativas en las redes sociales. Y yo creo que por eso mi ley pasó de estar bien a la derecha, cerca del marco, a estar cada vez más a la izquierda. Lo hicieron pisar el palito o mostró lo que realmente era, hablando de la mujer también. Las dos cosas. O lo hicieron pisar el palito y cayó en una trampa o mostró su verdadero yo y acá está la respuesta. La gente lo mató. Totalmente. Y hay una cosa más que la vas a ver, no tuvo tantas repercusiones, pero sí tiene una negatividad cercana al presidente y es Tolosa Paz, la candidata del Frente de Todos para la Provincia de Buenos Aires. Y ahí podemos ver cierta negatividad que está más que nada relacionada con dos hechos. Primero hay un meme que se volvió conocido la semana pasada, en la cual ella es tapada por una tormenta de arena. Ah, sí. Sí, sí, sí. El viento que... Exactamente. El viento que... Me dijo la tormenta, claro. Exactamente. Ese meme estaba muy relacionado con un chiste con la inflación. Surgió mucho en redes diciendo, te voy a contar la solución a la inflación y después tapándola con la tormenta, exacto, como si desaparece. Y obviamente eso tiene una connotación negativa. Negativa. Y a la vez, con su intervención en el evento de IDEA, donde en el debate quizás la intervención de parte suya no fue lo más feliz y tuvo repercusiones neutras a negativas en las redes. Por lo menos para el mundo tuitero. ¿Dijo algo disonante en IDEA? ¿Algo que hizo ruido? Yo creo que es bastante razonable que el mundo de Twitter no lo considere como algo positivo y te explico por qué. Por un lado, ella estaba hablando de un público que no es su público usual. Entonces el público que ella la apoya en Twitter no va a estar retuitando eso. Mientras que el público al que ella hablaba quizás no tomó tan bien todo lo que ella dijo y es el público que sí la retuitea. Que ya no era su público usual. Entonces es bastante razonable que no haya sido positiva su intervención para las redes. Qué raro porque tiene asesores como para asesorarla y no meterse en esos embrollos que... Bueno, pero era un debate y yo en este caso puedo entender. Lo quiere dar el debate. Sí, el debate lo quiere dar. Bien, perfecto. Excelente el análisis. No sé qué era la última, ¿no? Nos queda el comparativo semanal y es muy peculiar. A ver, vamos a la última placa entonces. Este comparativo que lo hacemos semana a semana desde agosto y nos muestra en ese momento los principales temas y fuimos viendo cómo seguían. Y acá hay algo interesante. Mira, desapareció. Muy poquito el rojo, el rosa campaña. La vacunación COVID. Vacunación COVID, perdón. La vacunación COVID desapareció. Acuérdate que campaña y elecciones fueron antes, después, etcétera. Sí, tenemos que entender que vacunación COVID pasó a ser poco relevante, como ya vimos antes. Mientras que antes de las elecciones era mucho más. Ahora tenemos que ver qué vuelve a suceder. Claro. Cómo cambia, cómo se modifica. Exactamente. Este programa, lo bueno de verlo. ¿Cómo crees que va a quedar de acá a una semana? Yo creo que ya la semana que viene, vacunación COVID va a volver a tener cierta presencia. Por los chicos de 3 a 11 años que ya se pueden anotar para vacunarse. Porque se vienen las elecciones y viene la veda electoral y porque Bisotti viene teniendo poca presencia y la van a tener que reforzar. El mejor plan de vacunación de la historia. Claro, yo lo dije y vas a ver que va a venir el mejor plan de vacunación de la historia. Yo creo que inclusive, lo estaba pensando justo hoy, el gobierno de la ciudad va a empezar a hacer hincapié en noticias de vacunación. Porque el gobierno de la ciudad también quiere reforzar la idea de que ellos tuvieron una buena gestión. Sí, y separarse. Exactamente. Con este distanciamiento entre las medidas que tocan el gobierno nacional y dos semanas después hacer lo mismo, no es como antes que era seis meses después. Claro. Como las clases, por ejemplo. Totalmente. Bien, bien. Gracias, Carlos. No, gracias a vos, Adrián. Excelente el análisis. Esperemos que haya sido tan atrapante como para nosotros compartir el impacto de las noticias en los medios gracias a Global News Group. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.